8 y 35, estamos en esta transmisión extraordinaria de RPP Noticias. Soy Jaime Chincha, los acompaño en el día 40 de la emergencia. Bueno, la noticia está en desarrollo en este momento. Acaba de juramentar el general Gastón Rodríguez como nuevo ministro del Interior. Sorpresivamente, el señor Morán presentó su renuncia al cargo. De hecho, a lo largo de esta transmisión extraordinaria vamos a ir recogiendo más ángulos de este sorpresivo cambio en una institución o, digamos, un ministerio que jefatura políticamente una institución como la policía, clave en esta emergencia. Pero un tema que tenemos en pauta seguramente le va a interesar mucho a usted. Ayer tuvimos a la ministra de la Producción, Rocío Barrios, y nos adelantó aquí en RPP cuáles serían los sectores productivos que comenzarían a reinsertarse a la economía con esta emergencia. Se habló de los restaurantes, entre otros. Y ella sostuvo, la ministra, que los deliveries por aplicativo, Globo, Rappi, Uber, etc., no entran en esta fase porque no cumplen con los protocolos de seguridad. Muy bien, hemos querido buscar la voz de uno de estos representantes. Está con nosotros el señor Alonso Núñez, gerente general de Globo, Perú. Alonso, ¿cómo le va? Muy buenas noches. Gracias por esta entrevista. Buenas noches a todos. Buenas noches, Jaime. Gracias por la oportunidad. Vamos directo a las observaciones que hizo ayer la ministra del Produce hacia ustedes concretamente. Y hay una que me, o un par, que me llamaron la atención, y muchas en realidad, pero con ese par quiero empezar. Que ustedes no tienen registro en el Perú y que no cumplen con los protocolos para el delivery. ¿Eso es cierto? Mira, Jaime, te cuento. Bueno, nosotros tenemos desde hace dos años operación en el país, y como tú sabes, déjame recalcar muy rápidamente el modelo. Somos una plataforma de intermediación que intermedia principalmente tres usuarios, ¿no? Los usuarios consumidores finales en sus casas, los comercios y los repartidores. En este caso somos una plataforma de intermediación que tenemos presencia en el país, una entidad legal en el país, facturamos localmente en el país. Inclusive los usuarios repartidores para ser parte de la plataforma están registrados en su NAT, tienen una fuente de tracción. Entonces hay todas las formalidades del caso, solo para dejar claro. Y creo que la novedad del modelo, claramente está de la economía colaborativa en la cual nosotros nos basamos, es lo que puede a veces generar estos desconocimientos, ¿no? Pero tenemos oficinas locales, centros de atención. ¿Cuántas oficinas tienen en el Perú? En el Perú tenemos una oficina administrativa para el equipo. Y tenemos obviamente un centro de atención para todos los usuarios motorizados de la plataforma, donde podemos obviamente interactuar de manera constante y solucionar algunas dudas. ¿Sus conductores tienen seguro? Nosotros desde que empezó la operación, los motorizados tienen un seguro para accidentes durante todo el transcurso de la operación. Entonces eso también hay que dejarlo claro. Y adicionalmente, también en línea con las preocupaciones que se van presentando en este contexto, entendemos obviamente la preocupación y nos ponemos a disposición del gobierno para ser parte de la solución, como ya lo somos en otros lados. Y también hemos creado un fondo económico. Un fondo económico para los repartidores. Si nos permiten operar en esta emergencia como parte de la solución, hay un fondo económico para darles apoyo a ellos. Si es que en estos casos salen contagiados, Dios no lo quiera, porque la salud es número uno y es nuestra prioridad. Cumplir con todos los protocolos, tú lo has dicho. Los hemos trabajado en conjunto con los restaurantes. Hemos colaborado con el gobierno para replicar lo que ya funciona en otros países. Tenemos operación en 22 países del mundo. En 21 no se han interrumpido. En el caso de Perú es excepción porque tenemos que seguir puliendo para transmitir la confianza que el gobierno necesita y aquí estamos para eso. A ver, creo que en estos momentos lo que necesita la gente, y claro la autoridad, pero la gente, es que cómo usted puede garantizar que su empresa puede cumplir con los protocolos. Porque mucha gente dice, hay opiniones divididas, ¿no? Hay quienes dicen, oiga, los deliveries, y ustedes que cumplen esa tarea deberían ingresar al mercado, pero hay otros que dicen, ¿qué me garantiza que no me va a contagiar? ¿Qué me garantiza que el trabajador que está conduciendo, repartiendo de aquí para allá, de allá para acá, puede estar movilizando eventualmente un virus? ¿Han previsto ustedes hacer pruebas a cada trabajador? En fin, explíquenos eso. Explíquenos cómo ustedes pueden garantizar o cómo podrían garantizar que no van a repartir no solamente deliveries, sino eventualmente contagios. Exacto. Gracias por la pregunta. Y sí, tenemos protocolos muy exhaustivos, como digo, que ya funcionan en otras partes del mundo. Y la clave de éxito es la integración de protocolos. Nuestro rol, en este caso, como intermediación con los motorizados, es darles primero las herramientas de protección, en este caso completas. Eso es número uno. Número dos es, obviamente, informarlos y darles educación en qué consiste el protocolo y cómo se integra este protocolo que debe cumplir con los restaurantes. Porque hay una interconexión. Los restaurantes también tienen que engranar en este protocolo en reforzar, por ejemplo, las tomas de temperatura que vamos a hacer nosotros al inicio, ellos hacerla en cada punto, exigir, finalmente, la desinfección en cada etapa y reducir los contactos al mínimo. Y hay una tercera persona que interviene, que es finalmente los usuarios en casa, que también tienen que ayudarnos a respetar todos los protocolos, manteniendo la distancia. Y nosotros estamos 100% abiertos con la tecnología a disposición del gobierno para tener trazabilidad, para poner una línea en la cual la gente pueda comunicarse si es que ve a alguien que no cumple el protocolo en el camino, ya sea un restaurante, ya sea un usuario, ya sea un motorizado. Y nosotros poder accionar de manera inmediata. Y eso es lo que la tecnología nos permite. Esa trazabilidad y monitoreo inmediato que nosotros podemos realizar y ponemos a disposición. Y la pregunta es, porque la solución que está buscando el gobierno es, ok, deliveries independientes asumidos por cada uno. Lamentablemente la realidad es que no van a tener estas facilidades. Es muy complejo. ¿Qué va a diferenciar el protocolo que ellos puedan cumplir del nuestro? El nuestro finalmente tiene contactos constantes con toda la cadena y monitoreo. Eso puede tener dos lecturas, ¿se da cuenta? Es decir, puede tener una lectura de, claro, tienen un protocolo y coordinan, engranan el protocolo, pero al mismo tiempo la gente puede decir, oiga, tiene muchos contactos. Es decir, de lo que se trata con este virus es no repartir tanto contacto. Allí viene, creo yo, una válida preocupación que ustedes deberían absolver. Eso es súper claro, Jaime, lo que dices. Y los contactos se van a dar, sea delivery propio o sea nuestro. Eso es la realidad. Van a ser los mismos contactos. Lo que nosotros ofreciemos, obviamente, es un monitoreo constante y un cumplimiento diario. Y nos ponemos a disposición de las auditorías que necesiten para asegurar que todo se cumple en el camino. Lo que está demostrado hoy en día es que los comercios, los restaurantes, las farmacias, los centros de abastos no son la solución porque estamos viendo aglomeraciones constantes. Hemos trabajado en conjunto con gobiernos aquí en Latinoamérica, en Argentina, por ejemplo, un buen trabajo donde el mismo gobierno propicia que se use más de vida. Y en Europa también. Entonces, lo que tenemos que reducir es aglomeraciones, salidas a la caída y darle, obviamente, una solución de abastecimiento a la gente. No solo a la gente que quiere salir menos o con menos frecuencia, sino a la gente que ni siquiera puede salir. Hay algunos casos de población vulnerable que, inclusive, no puede salir. Acláreme una duda. Usted que habla de aglomeraciones, la imagen que uno tiene en la cabeza en el mundo anterior al coronavirus era a los motorizados suyos aglomerados en las puertas de los restaurantes. ¿Cómo va a garantizar que esta vez no va a ser así? Número uno, nuevamente, reforzando los protocolos, los motorizados, finalmente, y con el rastro que se puede tener. Podemos asegurar, finalmente, que mantenga un distanciamiento, que no haya puntos de aglomeración. Y alineado con los mismos restaurantes y comercios, delimitando la señalización, finalmente, fuera, que mantenga el distanciamiento. Y no solo eso, podemos también poner supervisores que aseguren que no se dé y mantengan, en todo caso, la flota circulando. A lo que quiero llegar es, soluciones, podemos darle y agregarle pasos al protocolo para transmitir la confianza y asegurarnos que estamos seguros. Porque lo que tenemos que hacer es minimizar el riesgo de contagio a la mínima expresión y estamos abiertos. Lo que nosotros ponemos a disposición es eso, encontrar la solución y vernos como parte de la solución, más que encontrar culpables o dónde es el problema. Porque ya veníamos con una operación bastante exitosa, finalmente porque el usuario nos demanda. Y hoy en día es cuando más nos necesita. Una consulta. Por un tema de recursos, en este caso motorizados, porque o van a tener que salir a contratar, y eso es una preocupación adicional, y es una preocupación adicional y que requiere también de un desembolso económico adicional, que no necesariamente se da incapacidad. Y dos, que al no tener la tecnología para centralizar, administrar los pedidos, administrarlos en base a demanda, se van a generar cuellos de botella. No les va a convenir a ellos y ellos nos necesitan. Nos necesitan y nosotros nos orientamos a ellos para engranar este modelo. Y lo que sí está claro es, tenemos que trabajar en conjunto, porque ambos tenemos que asegurar que los protocolos se mantienen y toda la cadena se mantiene. Pregunta final. El 4 de mayo o en adelante, a partir del 4 de mayo, ¿ustedes están en condiciones de salir a operar con protocolos estrictos, rígidos, agudos de salubridad? 100%. Estamos con todos los materiales de protección, con todos los protocolos integrados, en conversación constante, replicando lo que ya funciona y en disposición de agregar lo que se considere necesario para transmitir la tranquilidad, tanto de usuarios como del gobierno y las entidades respectivas. Alonso Núñez, gerente general de Globo, el aplicativo de Deliveries con nosotros. Muchas gracias, Alonso, que le vaya bien. Creo que ha sido importante escucharlos y también el gobierno debería escucharlos, porque por lo menos lo que está explicando el señor Alonso Núñez, gerente de Globo, es que están en condiciones de operar. Y ahí hay una cosa bien importante, si los restaurantes están o no en condiciones de también asumir el delivery, que más bien ahora en el mercado anterior ya habían asumido los Globo y los Rappi, esta función. Tema para discutir. Regresamos.